Deuteronomio, entonces abra conmigo su Biblia en Deuteronomio capítulo 5, porque estaremos estudiando hoy el octavo mandamiento y estos mandamientos se los dio Dios a Israel, vuelvo a repetir, para que el pueblo estuviese viviendo bajo su voluntad, entonces va a ser en Deuteronomios capítulo 5, versículo 19, en el hebreo es lo tignob, dígalo conmigo, lo, lo quiere decir no, lo tignob, así verdad, sí, nosotros como que estamos finalizados, verdad, con esa palabra, está hablando en el futuro, no robarás, no hurtarás, ¿alguien aquí alguna vez ha robado? Hasta el tiempo, verdad, bueno, pero el mandamiento está ahí, no hurtarás, vamos a ver en qué cabe todo esto, verdad, porque este es un mandamiento que se lo da Dios a su pueblo, y nosotros tenemos que entender, hermano, que toda desobediencia trae consecuencias muy amargas, hay pecados que van a ser juzgados hasta el último día, cuando estemos ahí en la presencia del Señor, si hay un descuido espiritual, y hay un estilo de vida en la que se está viviendo, y no hay confesión, y no hay separación, en otras palabras, no hay santificación, dice el apóstol Pablo que cuando estemos allá en la presencia de Cristo, daremos cuenta de lo que hicimos en esta tierra mientras estábamos en este cuerpo, son palabras que el apóstol Pablo le dice al pueblo, a la iglesia, porque a Dios no se le escapa absolutamente nada, hay cosas que Dios las toma ya como pecado con solo pensarlas, y hay cosas que llegan a ser pecado al hacerlas, porque traen unas consecuencias en la cual Dios le enseña a aquel que peca, que con él no se puede jugar, así era el canto que escuchaba cuando estaba pequeño y nunca más lo escuché, con Dios no se puede jugar, así que esta palabra hurtar, robar, vamos a ver si nosotros estamos robando, alguien dirá, no, yo no estoy robando, usted se va a dar cuenta ahora, a través de la palabra, verdad, si estamos robando o no estamos robando, porque usualmente cuando se habla de robar, se señala mucho, aquel debe ser ladrón, este está robando, pero uno mismo no se da cuenta que se está robando también, nadie quiere ser ladrón, verdad que no, los ladrones no entran al reino de los cielos en primer lugar, el ladrón ya está destinado para el lago de fuego, punto, ahora veamos nosotros que hay una definición para hurtar, tomar o retener bienes ajenos, que es contra la voluntad de su dueño, en otras palabras, se toma algo que está en contra de la voluntad de aquel a quien estos bienes le pertenecen, pero esto es sin hacer uso de violencia, hay quienes roban haciendo violencia pues, verdad, se acompañan con otras cosas, pero por ejemplo se dice a Plutarco le hurtaron la cartera en el autobús, se la robaron, no se da ni cuenta, no hubo violencia, quizá aquí ustedes, hay alguien acá que ha experimentado que le han robado y no se han dado cuenta, ¿verdad que sí? Ahora con la tecnología hay mucho robo, roban la identidad de la persona, roban el seguro social, le roban el dinero que tiene en el banco, o sea que hay que cuidarse bien, porque hasta a uno mismo se lo roban también, eso es peligroso y la gente se mete en problemas, ¿por qué? Porque le han robado, vamos a ver ciertas formas en que la gente roba, ¿por qué la gente roba? Es la pregunta, ¿verdad? Vamos a decir, hay causas internas por las que la persona roba, número uno es incredulidad, incredulidad, no le cree a Dios, no cree en la palabra de Dios, no quiere obedecer, es incrédulo y llega el momento en que piensa que robar no es pecado, la codicia, desear más allá de los límites, desear lo que realmente no le pertenece a uno, la envidia, la ambición deshonesta, el vicio de robar, hay quienes tienen un vicio de robar, roban lo que caiga, aunque no lo necesiten, ¿verdad? Eso pues lo vamos a ver más adelante, pero hay causas externas, riquezas por haciendo fraude, ¿verdad? Quieren la persona hacerse rica, también es por gloria humana, la persona piensa que el tener dinero va a tener poder, hay gente que no necesita dinero, pero se quiere ganar el otro, de todas maneras, y cuando alguien más se lo gana, hasta se enferma, ¿por qué no fui yo el que me lo gané? En primer lugar, ¿por qué usted anda comprando números, pues? Sí, no anda usted comprando cosas que no le pertenecen, son juegos de azar, si Dios lo va a bendecir a usted, lo va a bendecir, porque ya estamos bajo el control de Dios, usted solamente lea Deuteronomio 28, y todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán, si obedeces a mi voz, no, queremos bendiciones fáciles, ¿verdad? Oh, quiero comprar el otro y ganarme los tantos millones que hay ahí, y se empiezan a hacer castillos en el aire, si yo tuviera esos millones, no hombre, estuviera allá en los mejores lugares, viviendo, viajando en el mundo, compraría un jet y cuanta cosa, o sea que se pone a soñar. Sueñe si quiere, sí, si usted quiere soñar, sueñe, nadie le está previendo, pero soñar por ambiciones deshonestas yo creo que no conviene, hay que gozarnos en Cristo, ¿verdad que sí? Gozarnos. En el Padre Nuestro Jesús enseñó a que dijéramos, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, sí, porque hay gente que llega a tener mucho dinero en el banco y no lo disfruta. Se muere y allá, ustedes la otra vez estábamos hablando, ¿verdad? De que una señora ahí en Francia se murió y como no tenía quien heredarle el dinero, se lo heredó a su gato. ¿Qué va a hacer el gato con esos millones usted? Nada. Pero hay una cosa muy seria en lo que es el robar. Está lo que se llama la cleptomanía. Cleptomanía que viene del griego klepten, que quiere decir quitar. Y manía pues usted sabe lo que es. Nosotros decimos así muy comúnmente mañas. Ese tiene la maña de robar, ¿verdad? Y hoy hay una información que hay con respecto a la criptomanía. Esta información dice así, que es un trastorno del control de impulsos que lleva al hurto compulsivo de cosas. La persona que padece de este trastorno recibe el nombre de cleptómano o ladrón compulsivo. Y aunque no hay cura, dicen, para esto hay tratamiento que ayudan. Pero yo creo que cuando la persona viene a Cristo, Cristo lo transforma usted. Cristo quita toda la maña. Sí. El sujeto que padece de cleptomanía no puede evitar el impulso de obtener objetos. independientemente del valor económico de lo que obtiene. No le importa si cuesta un centavo, dos centavos, diez, cien dólares. Él lo ve y se lo lleva. Le gusta. Siente placer. Entonces sufre de un deterioro laboral, familiar y personal. Es un trastorno del control de impulsos que se ha clasificado como una adición psicológica. La conducta es precedida por una ansiedad creciente que se alivia inmediatamente después de poseer ese objeto. Entonces el cleptómano, a diferencia del ladrón, del ladrón común, obtiene objetos por necesidad de satisfacer un impulso, su impulso. Mientras que el ladrón lo hace por diversión, necesidad de satisfacer un deseo material, económico o social, o intención de perjudicar a una persona. Un ladrón puede pasar horas, días e incluso años planeando un gran golpe. Mientras que el cleptómano obedece generalmente a un impulso relativo dependiendo del lugar y tiempo en que se encuentre. Algunos de los componentes fundamentales de la cleptomanía incluyen pensamientos recurrentes de intrusión y la liberación de la presión tras el acto. Estos síntomas sugieren que la cleptomanía puede considerarse como un tipo de trastorno obsesivo compulsivo. Las personas diagnosticadas con cleptomanía a menudo tienen otros tipos de trastornos que afectan el estado de ánimo, ansiedad, alimentación, control de impulsos y el uso de drogas. También tienen grandes niveles de estrés, la culpa y el remordimiento y las cuestiones de privacidad que acompañan el acto de hurtar. Estos signos se consideran causantes de intensificar trastornos generales. Las características de los comportamientos asociados con el hurto podría dar lugar a otros problemas que incluyen la segregación social y el abuso de sustancias. Los muchos tipos de trastornos que ocurren con frecuencia junto con la cleptomanía suele hacer el diagnóstico clínico incierto. La persona no se puede detener. Roba de noche y de día. Roba en todo momento. Usted no puede dejar su cartera al lado de un criptomano porque aunque no necesite nada, se la lleva. Se la lleva y no sabe ni para qué se lo está llevando, pero es un impulso nada más de agarrar lo ajeno, de agarrar aquello que no le pertenece. Entonces, el robo, el robo, hermano, puede ser en diferentes niveles, en diferentes lugares. Puede ser entre los cónyuges. Usted sabe que hay cónyuges que se roban unos con los otros. dijeron, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Se roban. Sí, se roban. Qué feo es estar en una casa, en una familia donde usted no puede dejar 10 dólares en la mesa porque desaparecen. ¿Verdad? Eso es horrible. quiere decir que hay algún criptómano ahí. Roba porque el dinero le trae la atención o cualquier cosita o una joya. No puede dejar el anillo ahí porque desaparece. En la propia casa. Se lo roban los mismos miembros de la familia. Eso yo creo que es una agonía vivir así. Donde usted viva con miembros de su familia que no le tiene confianza. Que tiene que comprar una caja fuerte para guardar un dólar ahí. Porque si no se lo roban. Así que hay robos entre cónyuges. Hay robos, como estoy diciendo, entre familias. Hay robos en tiendas. Hay gente que va, tiene la costumbre de ir a la tienda. Y se roba las cosas de la tienda. Se lo pone acá. O si no se lo da al hijito. A ver, métetelo acá. ¿Para qué? ¿Para el Señor Jesús? No, 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 no. Para nosotros. El niño no sabe. Le están enseñando ahora a robar. Y eso es peligrosísimo porque está teniendo ya un instructor a su lado, que es el mismo padre, la misma madre. Eso se tiene que corregir. Hay gente que va a las tiendas y se da cuenta que le dan cinco dólares de más en el cambio. Y dicen, gloria a Dios. Dios conocía mi necesidad. No. Dios lo está probando. A ver si es ladrón o no es ladrón. Vaya y regresa esos cinco dólares. Porque usted se los está robando. No le pertenecen. Todo aquello que no le pertenece a uno y uno lo toma. Eso es ladronismo. ¿Ok? Eso es robar. Se puede robar en los trabajos. Hay gente que roba en los trabajos y roba cosas grandes para venderlas a las calles. Y dice, es que Dios conoce mi necesidad. No, no, no. Dios la conoce. Y él es poderoso para suplirla en la manera legal, normal, sin hacer que uno peque. Cuidado con estar tomando cosas de los trabajos. Y esto, si es que hay una silla ahí que está abandonada y que está buena, pues hable con su jefe. Díganle, mire, esta silla aquí está abandonada. Yo me la puedo llevar a la casa. A ver, déjame hablar allá con el departamento del HR para ver si la puede llevar. Oh, sí. Ok. Pues entonces ya el video que muestra donde usted está saliendo y echando la silla en el carro, no va a haber condenación. ¿Por qué? Porque usted la está llevando legalmente. Hay robos también en las iglesias con los hermanos usted. Se roban las Biblias también. No pueden ver una Biblia nueva porque se la llevan. Y muchas veces aunque tenga el nombre, se la llevan. Usted sabe que en la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Así que aunque esté en la iglesia, usted tiene que cuidar su cartera. Tiene que cuidar su Biblia. Tiene que cuidar. ¿Cuántos hermanos no la han robado? Ahí viene el pastor, mi Biblia la dejé allá. Y es nueva, pastor. Pues olvídese, no regresa. Si es nueva. Eso no debe ser así. ¿Cómo pueden haber ladrones en una iglesia usted? ¿Verdad? O sea, esta persona tiene leptomanía. Roba. Roba. Tiene 100 Biblias en la casa y como ve la Biblia bonita se la lleva. Y ni la lee. Solamente porque ve la cosa bonita y la Biblia es muy hermosa. Ahora, se imagina si usted deja su celular. ¿Verdad? Usted tiene que cantarle a su celular. Adiós celular, que hasta ayer. En otras palabras, hay que tener mucho cuidado. Solamente Dios puede cambiar a un ladrón. Pero si ya una persona ya es cristiana y está robando, es ladrón. Es un ladrón cristiano. Es un ladrón evangélico. El apellido no lo va a librar de todas maneras. Es el ladrón. Punto. El que roba, hermano, también hasta la misma ley le puede caer encima. Hay personas que roban al visitar casas. Pero eso usted tiene que tener cuidado a quien invita cuando visitar a un hermano. Porque después que llegan, hacen el cultito y dicen, hermano, ay, que se desapareció lo que tenía acá. ¿Verdad? No. Llevaron uno muy espiritual. ¿Verdad? Y se tomó lo que había ahí. El ladrón no respeta. Es peligroso. Sí, muy peligroso. Entonces, el ladrón también, hermano, es aquel que se roba a sí mismo. Se roba a sí mismo. Los gastadores compulsivos. Se están robando. Van con la tarjeta de crédito y no pueden tener control. Y cuando vienen de regreso, ya deben 10 mil dólares. Sí, sí. ¿En qué? No compró ropa usted. Ropa que ni se la pone. Está colgada en el clóset. Compra acá, compra allá. O sea, es una enfermedad que hay ahí. Se está robando su propio dinero. El hijo pródigo, ¿verdad que se robó su propia herencia? Se la robó. Dijo, dame lo que me pertenece. Y se fue y lo malgastó. Al rato regresó. Siguió la casa, pero ahora sin herencia. Se había robado él mismo. Todo lo que le pertenecía. ¡Qué tremendo es eso! Pero yo quiero decirles a ustedes, mis hermanos, que el hurtar, el robar, es un principio satánico. Juan 10.10 dice, la palabra de Jesucristo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Aquí Cristo está hablando de Satanás. Algunos dicen, no, aquí no está hablando de Satanás. Está hablando del ladrón. Lo que pasa es que hay un antítesis aquí. Cristo se está comparando contra el que origina el mal, que es el diablo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido. ¿Se da cuenta? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Y déjeme decirle que el hurtar es provocado por la falta de amor al prójimo. Porque, ¿cómo usted le va a estar robando a su prójimo? Este, por eso hay hijos que le roban a los padres, padres que le roban a los hijos, esposos que se roban entre ellos mismos, hermanos que se roban entre ellos mismos. Porque no hay un amor de Dios. El amor ágape no está ahí. Entonces, se están robando o están robando a su prójimo debido a que no lo ama. Cristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros somos buenos administradores, cuidamos lo que Dios nos da, también vamos a cuidar lo del prójimo. Porque vamos a hacerle a nuestro prójimo lo que queremos que ellos también nos hagan a nosotros. Esa es la regla de oro. Romanos 13, 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás. ¿Se da cuenta? Eso está en el Nuevo Testamento, hermano. Usted no diga, ah, es que robar era de la ley. No, 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 cuando hablamos de que la ley ya pasó, fueron los sacrificios, los ritos y cuanta cosa, esas fiestas que no son asignadas a los gentiles, ¿verdad? No, estamos hablando de que hay leyes morales que Dios le da al pueblo. Y esta es una ley moral. Por eso está en el Nuevo Testamento, en Romanos 13, 9. Mire lo que está en el Nuevo Testamento. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire lo que dice Levítico 19, 11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. El que roba muchas veces miente, ¿verdad? Y vamos a verlo más adelante. Pero aquel que tiene una conciencia limpia, que cuida su conciencia, se va a guardar de no andar robando. Porque alguien dijo que el que se roba una uca también se puede robar una vaca. Robar es robar. Punto. Pero hay que mantener una conciencia limpia. El apóstol Pablo dice que tenemos que tener una conciencia pura, una conciencia limpia. Porque si nadie nos acusa, por lo menos la conciencia va a estar acusándonos de día y de noche. Y si nos damos cuenta ahí en Génesis 44, 8, el robar era condenado antes de la ley. Ya la gente sabía que no tenía que andar robando. Dice Génesis 44, 8. Y aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, aquí están los hijos de Jacob, porque José les puso el dinero de regreso en los costales. Y cuando llegaron allá, vieron que el dinero estaba ahí. Y ellos se afligieron. Y dijeron, ahora va a pensar el gobernante de Egipto, que nosotros nos robamos ese dinero. Y lo llevaron de regreso. Y aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. Y ahí está la pregunta, ¿cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Estas palabras, ¿cómo yo voy a andar hurtando? Esto no es parte de mi personalidad. Esto no es parte de lo que yo soy. Y para qué andar logrando otros títulos, ¿verdad? Hay que ser lo que Dios quiere que uno sea. Y cuando Dios dio la ley y dijo que no hay que hurtar, Él entonces puso condiciones ahí en Hexodo 22, 1. Hay gente que roba y la descubren. ¿Pero qué tiene que hacer esa gente cuando la descubran? Pagar lo que robó. Y pagar con intereses. A eso se refiere Dios. Ahí en Hexodo 22, 1. Hay gente que le robó al familiar, al padre, a la madre, al vecino, al amigo, y viene y acepta a Jesucristo. Ahora estoy yendo a la iglesia. Todos mis pecados son perdonados. Pero Dios dice, mira, devuélvele esos mil dólares que le robaste a tu primo. Si has aceptado a Jesucristo, tienes que ir de regreso y decirle, mira, te robé. Y págaselos. Ustedes vieron las noticias, esta muchacha que tenía, hacía como unos 16 años o más, trabajaba en esta tienda y le robó a su patrón, creo que le robó mil dólares, y aceptó a Jesucristo a los 16 años, ¿verdad? Le manda de regreso en una carta. Y yo creo que le mandó de más ahí. ¿Por qué? Porque ella había aceptado a Jesucristo. Y ahora pues tenía que pagar lo que ella sabía que se había robado. Si alguien se acuerda de que robó en algún tiempo y está la persona todavía ahí, usted tiene que irle a pagar. Aquí no puede ser, ah, que ya estoy en iglesia, ¿no? Porque está en la iglesia es que debe irle a pagar. Porque ya conoce la verdad. Usted tiene que pagar lo que ha robado. Oh, es que dice la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Yo soy nueva criatura, sí, pero la vieja criatura le robó a aquel. Así que la nueva le tiene que ir a pagar. La nueva le tiene que ir a pagar. Mira lo que dice Éxodo 22.1. No estoy diciendo yo, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Por eso lo voy a leer, para que no digan que yo soy el que estoy diciendo esto. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará cinco bueyes. En otras palabras, cuando ya es descubierto, tiene que pagar el buey que robó con cinco bueyes. Así que esa persona que se robó el buey tiene que asegurarse que tiene más bueyes. Porque si no tiene ningún buey, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿De dónde va a pagar? Lo tiene que meter preso. Así que el que se robe un buey, dice Dios, pagará con cinco bueyes. ¡Qué tremendo! Y por aquella oveja, pagará con cuatro ovejas. Quiere decir que tiene que pagar con cuatro ovejas. Hay gente que roba y dice, ¿sabes qué? Te robé 100 dólares, pero no me alcanza para pagarte todo. Ten 40. ¿Cómo que está en 40? Usted tiene que darle 200. Esos 100 que se robó ahora, tiene que doblarlos para que la persona quede contenta y que vea que usted se arrepintió. Y si en verdad no puede pagar usted, aunque sea por pocos, ¿verdad? En abonos, porque los ladrones también deben de pagar en abonos a ustedes. Se les permite. Levíticos capítulo 6. Miren lo que dice Levíticos capítulo 6. Habló Jehová Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciera prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, en otras palabras, le dice, oye, me hace un favor, le da esto a Plutarco, por favor, que le dice que yo se lo dejé. Cuando viene Plutarco no se lo da a usted. Y viene, oye, yo lo dejé con fulano de tal. Lo dejé con Tiburcio. No, Tiburcio dice que usted no le dejó nada. Claro que sí, yo se lo dejé. Otros dicen, ay, es que se me perdió usted. Se me perdió. Ahí lo puse y me lo robaron, dice. Y tantas excusas. Está pecando. Cuando una persona pecare e hiciera prevaricación contra Jehová. Y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, como si alguien se encuentra algo, ¿verdad? No, yo no lo he encontrado a usted. Ay, se perdió, ¿verdad? Qué lástima, hombre, cómo lo siento. ¿Y lo tiene en la bolsa usted? ¿Cómo se llamaban aquellas cositas que salían antes los beepers, ¿verdad? Ay, que se me perdió el beeper a mí. ¿Y quién lo tendrá? Entonces vino el otro y le dijo, ven para acá. Llama, hombre, llama. Llama. Y aquel andaba buscando también, ayudando a buscar al beeper. De repente le sonó que está en la bolsa a usted. Lo había agarrado. Eso es lo que sucede. Encuentra las cosas y dice, no, yo no he encontrado nada. ¿Y dónde estará? Como Dios es tan sabio, ¿verdad? Sabe cómo el hombre actúa. Sabe cuál es la maldad del hombre. Dice, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso. En alguna de todas aquellas cosas en que suele pecado y ofendido restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia. Porque también se roba la dignidad de las personas. Hay gente que le roba la buena reputación a su prójimo. Cuando usted da calumniando y diciendo, usted está robando. No está robando dinero, no está robando objetos, pero le está robando la buena reputación a su hermano. Usted es un ladrón, así lo ve Dios. O el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló, lo tiene que restituir. Y todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Tiene que dar el 5% de lo que realmente esta persona ha robado. Y esto, hermano, pues tenemos nosotros que entender de que tiene que haber restitución. ¿Alguien tiene una lista de lo que es robar y en qué forma se puede robar? Mire usted, estando en esta sección lo voy a leer. Porque hay que restituir aquello que se roba. Se roba cuando se engaña a alguien en un negocio. Se roba, está robando. No, que mira que esto aquí, que esto allá, que acaba de bajar del barco, que anoche lo fui a traer allá al puerto. Ahí se lo encontró, no sé dónde. ¿Y cuánto cuesta? 10 mil dólares. Usted entonces cuando engaña a los negocios se está robando. ¿Sabe también lo que está aquí en la lista? Cuando golpea un carro, en el caso de que lo golpea aquí en el parqueo, usted golpeó un carro, lo dañó y se sale como que sin nada. Usted es un ladrón. Vaya y dígale a su dueño, yo golpeé su carro y le hice esto. Aunque le salga caro, pero usted va a ser honesto. Usted le va a decir, usted va a estar bien con Dios. Porque el día que es el dueño del carro, se da cuenta que usted se lo chocó y alguien se lo dijo, porque siempre las paredes hablan. No crea usted que porque no hay cámaras ahí, no, no, pero hay gente por ahí, hasta los niños están ahí, ¿verdad que sí? El día que usted le choque el carro a alguien y luego no se lo dice, va a estar aquí enfrente, ¡Aleluya! Y aquel con su carro chocado va a decir, ese es un ladronazo bien bueno, ese ladronazo, ese sabe cómo robar. Me chocó mi carro y no me dijo nada. No, y lo peor del caso es, cuando van y le dicen, hermano, hay testigos de que usted me chocó el carro. Ay, hermano, mire, Dios me libre, hermano, Dios me libre. No le juro porque es pecado, hermano, pero nunca lo he hecho a usted. Yo soy un buen chofer. Mire, pecan más todavía. Si usted le ha chocado el carro a alguien, aunque no se haga cuenta, vaya y dígale, yo le choqué el carro, hermano, y yo se lo arreglo. Porque el hermano anda con el carro chocado. Y el que lo chocó viene sonriente, ¡Ah, qué bueno que no me reclamó! ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Cuidado, esto está peligroso. ¿Qué más es robar? Vender un producto como bueno, pero está malo. Ese producto no sirve, pero usted lo quiere vender y está engañando. Y lo temprano el caso es que hay personas que vienen a vender a la iglesia cosas malas. Y no le explica nada. Todo está perfecto. Todo está perfecto. Y cuando se lo llevan a la casa, viene, hermano, esto no sirve. No, yo le di todo perfecto a usted. Todo estuvo bien. Ladrones. ¿Qué más es robar? Pedir prestado y no pagar. Hay gente que, présteme 100 dólares, mañana se los pago. Ya llevan 5 años y no los pagan. Sí. No, y si usted le va a reclamar a pedir, lo reprenden. En el nombre de Jesús te reprendo Satanás, le dice. O sea, no pagan lo que deben. Hay que pagar lo que se debe. Por eso, como pastor, yo recomiendo que usted aquí en la iglesia no le preste a nadie. Y si usted tiene una necesidad, no venga a pedirle a un hermano prestado. Si ve una necesidad, pues ayude, ¿verdad? Ayude. Mira, no te quiero prestar porque no te quiero meter en problemas contigo, pero aquí están 50 dólares para que Dios te bendiga. Y aquí están 25, ¿verdad? Ayudar. Pero usted presta, se metió en problemas ya en la iglesia. Porque usted no sabe a quién le prestó. Oh, pero es que el hermano habla en lenguas. No importa que hable en lenguas. Hay muchos que hablan en lenguas y no pagan. Porque están vacíos del Espíritu Santo. Sí. Ah, ¿qué más es robar? Prometer y no cumplir. Eso es robar. Porque usted ya prometió y no está cumpliendo. ¿Qué más es robar? Ah, cuando usted compra un producto que usted sabe que alguien se lo robó. Porque ese producto ahí en la tienda cuesta 300 dólares. Pero aquel se metió en la tienda, se lo robó y ahora se lo está ofreciendo en la esquina en esa calle en 15 dólares. Y usted dice, ¡guau! ¡Esta es una ganga! Usted lo compró. Usted lo compró. Usted es ladrón. Porque está recibiendo algo maldecido en sus manos. Usted es un ladrón. Otro punto es la usura. En la Biblia vamos a ver eso. La usura, cobrar intereses. Dios prohíbe en la Biblia que entre sus hijos no se cobran intereses cuando prestan dinero. Hay gente que está en la iglesia por negocio. Mi hermano, cuando alguien está en la iglesia por negocio, negociar con los hermanos y ni paga los diemos es peor que un ladrón. ¿Por qué? Porque está en la iglesia para hacer negocio con la iglesia, para llevar a cabo bien su negocio. Pero no. Paga ni los diemos, ni ofrenda. Está en la iglesia por una conveniencia. Oh, yo no me voy de esa iglesia porque ahí me compran el producto. Usted, ¡ah! Ahí me dan buena ganancia. Pero no paga ni los diemos. Es peor que un ladrón. Sí. Así que hermano, no le ande cobrando intereses a sus hermanos cuando le presten o cuando usted le ha prestado. ¿Qué más es robar? No declarar debidamente lo que se debe de declarar. ¿Cuántos creyentes hay que le roban a la IAES? Que le están quitando a la IAES lo que realmente le pertenece. Porque dice, no, 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 usted me está... La IAES me está quitando todo el dinero a mí. Yo voy a poner que tengo 25 dependientes. Ponen hasta el nombre de los muertos ahí. Hermano, todo eso trae su consecuencia. Por ahí había alguien que estaba haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que le cayeron encima. Mire, hasta la casa tuvo que vender para pagar porque si no, ¡qué problema! Es un ladrón. Es un ladrón. ¿Qué más es robar? Decir algo falso para conseguir ayuda. Para que le den dinero. Decir algo falso. Hay gente que anda diciendo cosas falsas. ¡Ay, que fíjese! Aquí tengo esta cajita, usted. Es que se murió mi primo. ¡Échale, échale, échale! ¿Están las manos echándole ahí? ¿Qué primo, no? ¡Ni primos tiene usted! Y el día siguiente, pues ya tiene su... O sea, la gente ayuda, pero hay que saber ayudar con inteligencia, ¿verdad que sí? ¿Cuánta gente no viene a la iglesia a que se le ayude? Y uno le está dado dinero. La otra vez vino un señor acá que lo dejó el bus, que iba para la Vega, no sé para dónde. Y hasta le enseñó el ticket. Como a las tres semanas que se le olvidó que había ya venido aquí. Se le olvidó que había venido. Y mire con la misma historia. Mire, aquí, aquí, allá. Y le dice el hermano Moisés, oye, usted, pero usted ya vino acá, con la misma historia, le dijo. Y lo despertó y... Ay, sí, dijo, y se levantó y se fue. ¡Andan haciendo cosas falsas! Eso es robar. No le quitan a la fuerza nada a usted, pero con sus mentiras hacen que usted dé. ¿Qué más es robar? Es justificar al ladrón. Porque cuando usted justifica al ladrón, usted está siendo parte de ese ladrón. Tanto tiene la culpa el que... mata a la vaca, como el que le ala la pata. ¿Qué más es robar? No pagarle al jornalero. Si usted tiene jornaleros, tiene trabajadores, ¿qué debe de pagarles? Págueles. Págueles su día, págueles. Que ellos no le anden cobrando a usted. Usted tiene que ser honesto, porque si no, es un ladrón. ¡Pague al jornalero! ¿Qué más es robar? Pagarle a alguien un trabajo injustamente debido a su imperante necesidad. ¿Cuánto le puede cobrar a usted por poner un piso en su casa de 17 por 17? ¿Verdad? Pero de repente viene alguien necesitado y le dice, yo te cobro tanto. Y usted, no, 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 porque esta persona se dio cuenta que esta tiene necesidad. No, no, no. Si me lo haces por tanto, te doy el trabajo. Y aquel lo piensa tres veces, cuatro veces, cinco veces, lo hago, no lo hago. Sabe muy duro, sabe lo duro que va a ser el trabajo. Pero el trabajo se lo va a hacer en 1500, pero aquel le está ofreciendo 400. Y el otro tiene su hijito que tiene que darle comer esa semana y sabe muy bien qué hace. Y dice, ok, pues te lo hago por 400. Y viene el pobrecito y está trabajando fuerte. Y el que le pagó 400 dice, gracias, Señor, porque me has bendecido, me has enviado un ángel. Le dice Dios del cielo, ladrón. Todo lo que no le pagaste, te lo voy a quitar y vas a ver. Se te va a podrir ese piso pronto. Y mire, eso es pecado. Aprovecharse de aquel que está en una gran necesidad. ¿Usted sabe cuando hay una decadencia tremenda o pasó algún desastre natural? ¿Qué hacen los que venden ahí en las tiendas? Una soda que está a un dólar, inmediatamente la ponen a cinco dólares. Incluyendo hasta cristianos que tienen sus negocios. Y empiezan a, vamos a aprovecharnos, dice. Dios dice, tú eres un ladrón. Dios lo está diciendo de esa manera. Mire, hurtar es parte de los pecados en contra de la humanidad, entonces. Porque esos son pecados en contra de la humanidad. Oseas 4.2 dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Aún dictar leyes injustas por los gobernantes para robar. Dice Isaías 10. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Hacer injusticia es robar. Los abogados hacen injusticia. Le piden y piden dinero y piden dinero y piden dinero y no están haciendo nada por el caso. No, pero ahora me tienes que dejar 500 porque tú sabes que tengo que estar mañana aquí. Y otro día, abogado, ya, ¿cómo está el asunto? No déjame 300 que tú sabes. Cuando menos 100 lo dejan en la calle. Cuidado con los negocios, hermanos. Mecánicos haciendo injusticia. Y mecánicos cristianos. Ahí pasaron un video de estos que fueron a investigar ciertos talleres. Y ellos hicieron todo el trabajo. Le cambiaron el aceite, le cambiaron todo, todo. El carro estaba perfecto. Se lo llevó una señora. Mire, fíjate mi carro. Vea si necesita. Y le ponen alambres y le ponen todo. Oh, no, el aceite tiene que, está mal ese aceite. Hasta huele mal usted. Pues mire que los frenos están ya, hasta ahí como la pobrecita hace como que no sabe nada. Pero en la vida real sí es que no se sabe. Una mujer va con uno de los mecánicos. Le cobran tres veces más de lo que le cobra, pueden cobrar a un hombre que puede saber de carros. Y los encararon. Y dijeron, mira, aquí está el video donde le cambiamos el aceite, donde le hicimos todo el trabajo. Ahora te lo trajimos a ti. Y mira. Y dice, no, es que es parte de nuestro trabajo. Porque nuestro jefe quiere que nosotros tengamos o entremos mucho dinero a la compañía. Entonces, esta gente está mintiendo que hay que cambiar esto del carro, que este tornillo está enmolecido, que esta manguera, que es de lo otro, para cobrar lo que no se debe de cobrar. Eso es robar. ¿Qué dice Dios? Eres un ladrón. Es todo lo que está diciendo Dios. Dice Levítico 19, 35. No hagáis injusticia en juicio. No hagáis injusticia en medida de tierra. Levítico 19, 35. En peso ni en otra medida. No hagáis injusticia. Dice el versículo 36. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. ¿Cuántos creen que esa es palabra de Dios? Yo, Jehová, vuestro Dios, os saqué de la tierra de Egipto. Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo, Jehová. Nadie más lo está diciendo. Lo está diciendo Jehová. Levítico 19, 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Mira, mira hasta los límites que Dios pone. En otras palabras, si Dios dice, veniste a hacer un trabajo, eres parte de mi compañía, ahí te pago después. No, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Le vas a pagar en ese día. Con el día que termine la obra, como hagan el contrato, el punto es que hay que pagarle. Vamos, 8, 4, dice. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos. Porque eso es explotar, hermano. Y arruináis a los pobres de la tierra. Diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio? Y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. ¿Cuándo? ¿Están desesperados? Dice el versículo 7. Jehová juró por la gloria de Jacob. No me olvidaré jamás de todas sus obras. Quiere decir que Dios va a recompensar, pero con castigo. Proverbio 16, 11. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Proverbio 23. Abominación son a Jehová las pesas falsas. Y la balanza falsa no es buena. Todo eso es abominación a Jehová. ¿Qué es con respecto a la usura? ¿Qué es usura, mi hermano? Viene en latín usura. El término usura se refiere al interés que alguien cobra cuando presta dinero. Dice Lucas 6, 34 al 36. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. Imagínense, Dios es benigno para ellos. Ser pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué dice Éxodo 22, 25? Cuando prestare dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero. Uno que logra, que le gusta lograr. ¡Ah, la oportunidad! Aquí tengo. No te portarás con él como logrero. Ni le impondrás usura. Levítico 25, 36. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios. Esto es asunto de tener temor de Dios. Y tu hermano vivirá contigo. ¿Usted ha leído el Salmo 15? Miren lo que dice el Salmo 15. Hace pregunta ahí. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún curando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Ya dije que hay que pagar lo que se debe. Según Romanos 13.7, pagar a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Yo dije que usted y yo no podemos robar solamente cosas tangibles. También podemos robarle el respeto al que se debe, que se merece el otro hermano. Dice el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino del amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Santiago 5.4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Quiere decir, aquel que no recibe la paga de su trabajo por alguien deshonesto. Entonces, ese clamor llega a los oídos de Dios. Y Dios entonces trae miseria. Dios trae miseria, porque Dios también se cobra todo eso. El ladrón, hermano, no tiene misericordia. Abdias 1.5 dice, Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entran en ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Ellos se llevan todo, hermano. El ladrón no tiene misericordia. Cuando usted le roba a alguien, usted no está teniendo misericordia. Usted es una persona mala. Está viendo su propio beneficio y está dejando sin pan al otro. Eso es pecado delante de Dios. ¿Pero qué decimos, hermano, de los religiosos que roban? Hoy en día, hermano, la gente no quiere venir a la iglesia, no quiere aceptar a Cristo, porque es una maña, una manilla, una creptomanilla que hay de robar. Líderes que le roban a las congregaciones. Les ponen impuestos. Más de lo que es bíblico, lo que es los diezmos y ofrendas. No, le dicen, no, usted tiene que traer mil dólares para ser miembro de esta iglesia. Cada mes va a dar mil dólares. Cada mes va a dar dos mil dólares. Cada mes. Y la gente no hay que hacer porque le están, o si no, o si no, están pidiendo hasta las casas. Están poniendo en miedo a la gente. Y la gente, por agradar a Dios, son engañadas por esas personas. Quieren ser bendecidos y aparece un profeta en la televisión y le dice, si tú quieres, yo voy enfrente a tu casa. Mándame los tres mil dólares y mañana tempranito voy a estar en tu casa. Y no sabe ni dónde está la casa. Yo soy profeta. Si me mandan mil dólares, Dios te va a sanar de esa enfermedad. ¿Cómo que si Dios trabajara así? ¿Y sabes por qué esta gente es engañada? Porque esta gente ha estado en las iglesias y no se han sujetado a Dios. Y Dios ha entregado a esos engaños. Por eso es que hay que serle fiel a Dios para que no caiga en los enredos. Cristo notó que los fariseos hacían todo esto. Dice Marcos capítulo 12, versículo 38. Y le decía en su doctrina, guardado de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Usted, iglesia amada, tiene que tener cuidado hasta con evangelistas que andan predicando que después hasta llegan a visitarlo a su casa para que les dé dinero. Usted tiene que ser una persona bien sobria en el Señor. Porque hay gente en las iglesias que según ellos pues aman la obra y de repente viene un evangelista y se le acerca y le dice pues a ver que aunque ya se le haya recogido la ofrenda quieren todavía que los demás les den, andan pidiendo ahí como vienen muchos que entran acá de la calle a pedir dinero. Así andan después del culto hablando con un sultano y con sultana para que les dé dinero. Mi hermano, usted tiene que seguir el consejo que su pastor le da aquí en la iglesia. No ando ofreciendo dinero después del culto a ningún evangelista. Porque se malacostumbran. Usted sea una persona que si le va a ayudar, ayúdele en la ofrenda que se le recoge. Y hasta ahí nomás. Su material que viene, coopere con ellos. Pero porque hemos sido testigos de personas que hasta piden la dirección donde vive el hermano o la hermana y de repente están allá tocando la puerta a las 12 de la noche y meten problemas al hermano o a la hermana porque quizá el cónyuge no es cristiano. Bueno, ¿y este qué vino a hacer aquí a las 12 de la noche a tocar la puerta? Usted tiene que ser sabio y sabia. Si le andan pidiendo cosas, dirá hermano, nuestro pastor aquí nos prohíbe que demos después del culto. La ofrenda ya se recogió. Punto. Venga que voy a orar por usted para que el Señor le blande el corazón. No, 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 no. Ahorita no necesito oración. Porque hoy en el Evangelio lo están aprovechándose muchos para hacer dinero y no para servir al Señor. Por eso Cristo dijo que un granito de mostaza se hace un gran árbol, ¿verdad? Donde vienen todas las aves del cielo y anidan, claro. Eso es la religión. Eso es lo que realmente hace que ese árbol se vuelve tan grande que vienen muchos a anidar en ese árbol. Por eso dice Romano 2.21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no seas de hurtar, hurtas. Quiere decir, hermano, que si alguien está en un ministerio y está robando, no es siervo de Dios. ¿Por qué está robando en un ministerio? Si la gente viene y trabaja, cumple con su deber. Usted sabe que hay mucha gente que para venir a dar sus diezmos, en esa semana fue maltratada en el trabajo. Hasta enferma se fue a trabajar esta persona. Estuvo ahí y la persona va al Señor y dice, gracias Señor por mi cheque. Aquí están los diezmos para ti, Señor. Y los da para que se haga avería con ese dinero. Eso es peligrosísimo. Eso no debe de ser así. Porque por eso, por eso Cristo dijo, en aquel día me dirán, Señor en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre predicamos, sanamos cualquier cosa que hayan hecho. Y yo les diré, apartados de mí, nunca os conocí. Nunca. ¿Por qué? Porque fueron ladrones. Mateo 21, 13 dice, Y le dijo, escrito está, Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros lo habéis hecho, Cuevas de ladrones. Ay, pero hay unos que son como el fariseo, ¿verdad? Lucas 18, 10 al 12. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro republicano. Miren cómo ora el fariseo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Estos son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está acá. Y ayuno o dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pura mentira a usted. Jesús les dijo en el personaje que leímos anteriormente, que andan explotando las casas de las viudas. Qué tremendo eso, ¿verdad? No andan explotando. Mire, Judas, cuando llegó aquella mujer y derramó el perfume en Jesús. ¿Sabe quién fue el que surgió por ahí muy delicado? Porque déjenme decirle, muchas veces la gente que andan en las iglesias muy delicadas, no sé qué estará pasando con el dinero usted. Son como Judas. Mire lo que pasó acá. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Qué misericordioso estaba Judas? ¿Verdad? ¿Por qué? Es que lo quería para él. Pero esto, pero dijo esto, dice el versículo 6, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía, robaba de lo que se echaba en ella. Pero ahora estaba muy misericordioso. Y eso hay que tener cuidado, hermano. Es cierto. Alguien dice por ahí, por los pecadores pagan los justos. Una vez salimos con mi esposa a evangelizar a un parque allá, y lo primero que me estaba diciendo el Señor, no, que los pastores se roban todo el dinero usted. Esos pastores. Señor del cielo, hasta dónde ha llegado la mala fama. Déme decirle, cierto, han habido casos terribles casos que se han dado en iglesias grandes donde hay millones que según se lo roban, ¿verdad? Poquito a poquito, poquito a poquito, pero de repente llega ahí una auditoría y se dan cuenta de que hay robo. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, no va a andar apoyando a uno que está haciendo cosas a las escondidas en su pueblo. De un momento a otro, Dios tiene que venir y actuar. ¿Por qué? Porque media vez el dinero entra a una iglesia, ese dinero ya es santo. Ese dinero le pertenece a Dios. Ese dinero es algo para que el nombre del Señor sea glorificado. Y así tiene que ser. Yo, pues, estando dando una clase, se hablaba de esto en la clase, en el seminario teológico y una de las estudiantes empezó a llorar, empezó a llorar ahí en la clase. ¿Verdad? La palabra la estaba tocando. Y dice el hermano, el maestro, yo tengo un problema en mi iglesia. Ajá. ¿Cuál es el problema? Pues fíjense que yo soy la tesorera de la iglesia. Y muchas veces mi pastor viene y me obliga a que le dé dinero. Dinero que no quiere que ni lo reporte. porque dice que es el pastor. ¿Y cómo, qué piensa usted de eso? Yo le digo, está malísimo. Tanto su pastor como usted se pueden ir presos porque eso es robarle a una institución. usted no puede hacer eso. Pues a los días llegó otra vez, ¿verdad? Pues llegó ya contenta, satisfecha de que ya había hablado con su pastor y que le había dicho que ya no iba a ser más tesorera porque no quería trabajar con él de esa manera y se lo dijo a los líderes, lo llamaron y arreglaron el asunto. ¿Por qué, hermano? Porque en todo tiempo, dice la Biblia, sean blancos tus vestidos y nunca falte un guento sobre tu cabeza. Un día tú vas a venir a ser tesorero de la iglesia, tienes que cuidarte. Tienes que decir Señor, Señor, cambia por completo mi vida. Si hay cleptomanía en mí, eso no puede pasar porque en cuántas iglesias se han visto casos donde los tesoreros se llevan el dinero. Pero si no hay una buena administración, por eso en cada iglesia tiene que haber una buena administración para que todo esté completamente favorecido para la iglesia y que no haya absolutamente nada que pueda traer un fracaso a la congregación. Porque déjeme decirle algo, un líder espiritual la iglesia lo puede perdonar cualquier fracaso quizá como ha pasado, un líder por allá cometió un adulterio, la iglesia lo perdonó, se restauró, por allá pues hizo esto, la iglesia, pero si un líder espiritual se roba un dinero, déjeme decirle que la iglesia ya no va a tener confianza. Usted tendría confianza alguien así, no, ya no, ¿por qué? Porque sabiendo que las cosas son del Señor se lo llevó, entonces ¿qué más se puede esperar? Dígame, ¿qué más se puede esperar? No se puede esperar nada más, es como la esposa si sabe que el marido le roba el dinero que deja aquí, que deja allá, que cuando siente abre la gaveta ya no está el dinero, ¿y dónde está el dinero? Pues no sé, los ángeles se lo llevaron quizá no sé. ¿Qué confianza le va a tener en el marido usted? Porque le está robando el dinero, no tiene confianza, esto es peligroso. Yo quiero terminar diciendo que 1 Corintios capítulo 5 versículo 9 dice que aún no nos asociamos con los ladrones religiosos, no nos asociamos, hay gente que sabe que le están robando el dinero y todavía está ahí. Debería Corintios 5 9 dice os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso dice o sería necesario salir del mundo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, oigan bien lo que dice acá, que llamándose hermano, ¿ves que se dice ahí? llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, ¿qué dice ahí? con él con el tal ni a un comáis porque no se puede pegar usted ¿verdad? no comáis ni con ese ladrón porque la vida lo está diciendo Pablo lo está aconsejando cuidado porque después te va a involucrar ahí ahora, ¿cuál es la razón por la que el apóstol Pablo dice eso? 1 Corintios 6.10 dice ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios el que ayuda al ladrón para robar para su propia conveniencia hermano es culpable cuando alguno diere a su dice Éxodo 22.7 cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre si el ladrón fuere hallado pagará el doble si el ladrón no fuere hallado entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que sea para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo oh mira que tengo han venido a dejar unas unas joyas que aquí tenemos un millón de dólares haz como que tú te metes a robar y si es posible hasta me das un mazazo para que quede ahí verdad pero Dios hasta de eso anticipa dice ah después de que pase eso lleven al dueño de esta casa en donde depositaron su amigo dejó estos bienes para ver si no había metido mano en el asunto a ver si no era un truco que había formado en toda clase de fraude dice versículo 9 sobre buey sobre asno sobre oveja sobre vestido sobre toda cosa perdida cuando alguno dijere esto es mío la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo si alguno hubiera dado a su prójimo asno o buey o oveja o cualquier otro animal a guardar y este muriere o fuera estropeado o fuera llevado sin verlo a nadie juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro no pagará mas si le hubiera sido hurtado le zarcirá a su dueño y si le hubiera sido arrebatado por fiera le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado pero si alguno hubiera tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta estando ausente su dueño deberá pagarla y si el dueño estaba presente no la pagará si era alquilada recibirá el dueño el alquiler el alquiler las leyes que Dios da que pasa mi hermano si usted le presta el carro al hermano fulano o preste su carro que necesito ir al aeropuerto y de repente se va usted y alguien le choca el carro verdad se tiene que investigar quien tuvo la culpa pero que sucedería en este caso aquí pues hay aseguranza y todo eso pero en un caso donde no hay que pasaría será que el que prestó el carro tiene que arreglarlo que dicen ustedes ah dígalo si usted prestó su carro y ya se lo chocan quien se lo tiene que arreglar el que lo andaba manejando verdad si claro porque porque eso es justicia el cohecho quien me puede decir lo que es cohecho que es cohecho es un delito que comete el juez o funcionario que dictamina de cierta manera a cambio de sobornos Dios dice en Deuteronomio 10 y 17 porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores Dios grande poderoso y temible que no hace excepción de personas ni toma cohecho luego dice el Salmo 15 5 quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho no importa que te paguen buen dinero para que apoyes si tú sabes que aquella persona es inocente es inocente no sirva de testigo balso simplemente porque te van a pagar Dios está en contra de todo eso entonces concluimos diciendo que Dios espera de nosotros como cristianos que seamos honestos con nosotros mismos que seamos honestos con la iglesia que seamos honestos con él que seamos honestos en el trabajo que seamos honestos con nuestra familia en todo lugar el que hurtaba dice Efesios 4 28 no hurta más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad por eso Pablo le dice a Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todos los males porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias desias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición que tenemos que decirle a Dios entonces a nosotros señor el pan nuestro de cada día dándolo hoy yo quiero agradarte señor y si como dijo saqueo cuando se arrepintió ¿verdad? ¿qué dijo saqueo? y si en algo es defraudado yo lo pagaré ¿cómo? cuatro veces quiero decir esa es la ley de la restitución ¿a quién usted le debe de restituir algo que tomó? dígame ¿a quién? ¿a quién le debe usted? hay que restituir hay que pagar alguien aquí debe dinero vaya y pague ¿verdad? es todo si usted sabe que cometió un robo muy significante y ahora aceptó a Jesucristo y aquí la persona no lo sabe vaya y dígaselo y aunque yo lo sepa y él ¿sabes qué? yo te robé esto pero ahora conozco a Cristo aquí está y te doy también esto hermano esto es lo que Dios espera en nosotros porque si vamos a estar en Cristo vamos a tener que obedecerle con razón le dijeron a Jesús dura es esta palabra todos están yendo en otra palabra así no vale pero ¿qué le dijo Jesús? ¿se quieren ir ustedes? también váyanse pues pero por eso es que en Cristo hay que tener una nueva naturaleza un cambio de mente un cambio de corazón un cambio de propósito para servir a Dios con todo el corazón ¿cuántos hicimos aleluya a esto? pónganse de pie mi amado hermano damos gracias al Señor por